Macho mejorado, Perú, color rojo entero, trampa bianca, ñato, fajado, cabezón, orejón, edad de 6 meses, peso kilo 800 gramos, y es lo más grande que en el etanco, se encuentra actualmente un empadre con 5 hembras y un macho, así que se separa un monito para el ser colocado. El mal extremamente idoso, trampa camero, julio 2018.